Juan Gabriel pues continuará a través de la pantalla y es que todo parece indicar que se está realizando una película, una autobiografía de la vida de Juan Gabriel, no solamente se van a hacer series, sino que ahora también podrá llegar a la pantalla grande. ¡Wow! ¡Ándale, qué padre! ¡Qué padrísimo! Claro, padrísimo, porque el vivo de Juárez siempre ha sido muy reconocido por el trabajo que le costó llegar hacia los escenarios, cumplir cada uno de sus sueños, realmente la serie está buenísima, tiene mucho detalle de la vida tan difícil que le tocó pasar a Juan Gabriel de pequeño, sin embargo a lo largo de su carrera, como todo ser humano cometemos ciertos errores o tomamos malas decisiones, en el caso de él, qué bueno que vayan a llevar este gran homenaje a la pantalla grande, porque sí se lo merece, realmente fue una persona que trabajó muchísimo y muy, muy talentos. Y qué bueno también que ya se empiecen a desatorar los proyectos, porque se acuerdan que hubo un tiempo, ah, tenemos un videito, ¿lo vemos de una vez? Vamos a ver. Sí, a ver, a ver. Como la continuación de la serie hasta que te conocí, por otra parte una película tipo biográfica, ficción, también de la vida de don Alberto, y además una docuserie en donde viene más la parte histórica, la parte de testimonios, de entrevistas, de anécdotas, de todas las personas que estuvieron cerca, junto y participando, conviviendo con don Alberto. Es lo que se refiere a todos los conceptos audiovisuales que se han venido a trabajar desde hace los años, también se tiene ya avanzada la parte del museo, el museo oficial. ¡Ándele! Ahí están las declaraciones de Guillermo Pous, el abogado y guardián de toda la herencia, ¿no? Es quien le ayuda a Iván, el hijo de Juan Gabriel, a llevar toda esta onda de la herencia y de los derechos. Precisamente Guillermo Pous hizo una gran labor, primero de recolectar todas las propiedades de Juan Gabriel, porque ya saben que tenía regalos por todos lados, incluso vino a Michoacán a quitarle al hermano también las propiedades, todo ese escándalo que ya no sabemos, pero a la vez también Guillermo Pous estaba muy al pendiente de que ningún artista grabara canciones de Juan Gabriel, muchos salieron raspados, muchos salieron molestos incluso de que los bloquearan y que no era sencillo conseguir los derechos para poder grabar y comercializar canciones de Juan Gabriel. Ahorita parece, pareciera que ya todo está en orden y qué padre que poco a poco se van a ir destrabando los proyectos y que ya van a empezar a fluir permisos por aquí, series por allá, películas por acuya y qué maravilla porque el libro de Juárez pues lo tenemos siempre presente. Y aparte también él, no sé si recuerdan que en la serie precisamente de Juan Gabriel, él había escrito o él produjo la mayor cantidad de los episodios, o sea, él decía esto sí es real, esto no es real Juan Gabriel, antes de fallecer, él estuvo muy encargado y muy pendiente de que se mostrara tal cual fue la realidad, fuera cruel, dura, difícil y obviamente sabemos que para la época en la época en la que él creció, en la que él vivía, pues muchas de las cosas que hizo pues podían ser tachadas como poco adecuadas, más sin embargo no le importó, siguió adelante, entonces me imagino que la película va a ser con muchas de las cosas que nos quedamos en duda de la vida del divo de Juárez. Sí, porque él era muy abierto, muy abierto con todo lo que pasaba en su vida privada, pero me parece que esta película sí va a mostrar una faceta diferente a lo que ya hemos visto y bueno, la verdad es que esperemos que sea pronto, ¿no? Que salga esta producción porque yo creo que Juan Gabriel tiene fanáticos ahora sí que para un buen rato, ¿no? Y también qué reto tan importante hacer en dos horas o dos horas y cachito. Exacto, hacerlo tan compacto, ¿no? Ajá, llevar su vida de Juan Gabriel. Eso es todo mi Katy, tenemos un saludo muy especial. Así es, un saludito para Urbano Delgado que nos está viendo en esta mañana. Besos para ti Urbano, deseamos que pases un maravilloso día, gracias por encender la televisión. Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal 13 Michoacán. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil. Solo dale clic en el botón de aquí abajo y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas, solamente aquí en Canal 13 Michoacán.